Hola a todos amigos suculentos y suculentas, bienvenidos de nuevo al canal una semana más. Yo soy Lía Rock y aquí estamos para hablar de suculentas. Es que tengo aquí un montón, así que si eres nuevo en el canal me encantaría que te suscribieras o bueno, espera hasta el final del vídeo a ver si te gusta y después ya decides si te suscribes o no. Y nada, deciros que encantada de estar por aquí de nuevo. Vamos a hablar de las suculentas de sombra. Bueno pues hoy estoy aquí para contarte cuál es. Según mi experiencia, son las suculentas que soportan bien la sombra. Aunque, bueno a ver, ante todo hay que decir que las suculentas, tengo aquí esta por ejemplo que me está haciendo compañía, las suculentas son plantas de sol. Tenemos que tener en cuenta que están en climas desérticos, que lo suyo es el sol, los ambientes secos, no son ambientes húmedos, invernales y tal. Pero aún así hay suculentas que sí que según mi experiencia, según lo que a mí me ha pasado con ellas, me he dado cuenta que crecen en o se desarrollan mejor en sitios donde no les da directamente el sol. Bien sea porque el sol tan directo quema demasiado sus hojas, o bien porque el sol paraliza su crecimiento. Ahora te contaré en cada caso qué es lo que yo he observado en cada una de estas variedades. Y bueno pues eso, si vosotros habéis tenido experiencias diferentes, dejádmelo, hacedmelo saber aquí en comentarios y entre todos pues seguro que vamos a aprender muchísimo más sobre suculentas. Bueno, pues vamos a empezar. Y yo creo que sí, que lo guay es empezar por este, Pachifitum oviferum. Creo que este es el Moonstone, pero tengo otro que, tengo dos más. Bueno, el Moonstone, luego hay otro que es con la piedra un poco más alargada, ya sabéis que los nombres no son los míos, yo no soy ninguna experta en botánica. Me encanta saberlos, pero no soy ninguna experta, eso es verdad. Entonces, tengo este, tengo otro que es como una piedrita que es más tirando a rosa. Y en todos he notado que durante el verano, en los sitios donde le da el sol, directamente, donde pega directo a sus hojas, se queman bastante. Este concretamente, bueno, no sé si veis ahí, tiene alguna quemadura de cuando lo traje al principio de todo. Fue entonces cuando decidí ponerlos en una parte, sabéis que yo tengo mis suculentas metidas en una estantería, entonces meto este tipo de plantitas en la parte de abajo, donde no le da tanto sol. Así he conseguido que le salgan, bueno, este está a punto de soltar una varita floral y sí que están creciendo por ahí, pero sí que son lentos de crecimiento, no son de las suculentas más rápidas que yo haya visto en el crecimiento. Vamos con otra, por cual seguimos. Bueno, pues esta, que ya sabéis, la jaguarcia fasciata, todas estas tengo una. Esta está adentro, que veis que está creciendo fenomenal, está muy bien y está en un sitio luminoso. A ver, esa es otra cosa. Es muy importante saber que, aunque no les guste mucho el sol directo, es verdad que las suculentas van a necesitar mucho sol. Entonces tienes que tenerlas en un lugar donde sí que les dé bastante luz. Yo la tengo junto a la ventana. Entonces recibe muchísima luz durante todo el día. Y de hecho veis que está creciendo y esto es porque esta variedad de suculenta, junto con las gasterias y a ver cuáles más, los aeoniums, todas estas, crecen durante la temporada de otoño-invierno. Entonces estas suculentas no son de las que debes dejar de regar, sino que tienes que seguir regándolas. Como ves, está creciendo. Y eso es, la jaguarcia fasciata. Otra suculenta de sombra. Los aeoniums. A ver, los aeoniums, mirad, este está así porque realmente busca el sol. Pero si lo pones en un sitio donde haya sombra, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a estar como este, que no tiene unos colores demasiado marcados. Quizás debería estar un poquito más negro, más oscuro. Pero aún así es un aeonium que se mantiene muy bien. Si lo pongo directamente al sol, se le queman las hojas. Entonces, contadme vosotros cómo tenéis los aeoniums, porque para mí es un poco complicado decidir cuál es el lugar exacto donde tengo que colocarlos. Porque, por eso, como veis, mirad. Y es porque también están creciendo en esta época. En la temporada de otoño e invierno es cuando crecen ellos. En verano se van a quedar cerraditos y no vamos a tener ni que regarlos ni que hacerles nada. Y nada, ahora es cuando crecen. Voy a por otro. Una que he notado muchísima mejoría y que además siempre pensaba que se me daba muy mal esta variedad. Y probé a meterla adentro en el sitio donde os digo que hay mucho sol o hay mucha luz en casa. Es esta Ceropegia Budi Variegada. He hecho lo mismo con la otra que está sin variegar. Y bueno, no sabéis, bueno, mirad. La cantidad de brotes nuevos que tiene ha sido una pasada. Desde que la tengo aquí dentro ha crecido un montón. Y esta, pues, nosotros tenemos en casa calefacción. No es un... Dentro tampoco es que tengamos una temperatura muy alta. Pero le da el sol y no está a salvo de las heladas. Perdón, le da la luz, no el sol. Le da la luz porque está al lado de una ventana. Y bueno, pues así es como va creciendo. ¿Qué os parece? Está muy chula, ¿eh? Tiene por ahí alguna flor. Esta variedad, cuanto más sol o cuanto más luz tenga, le pasa como a las otras suculentas. Su forma de estirarse, o sea, su forma de etiolarse es separando la distancia entre las hojitas. Como veis, aquí están muy juntas, que tiene luz suficiente, a pesar de que no le da el sol directo. Y aquí pasa igual. ¿Veis? Está muy bien. Yo la veo fenomenal. Estoy contenta porque pensaba que se me daba fatal, que no le había cogido el tranquillo a esta variedad. Pero, pero desde que ha pasado esto, estoy contentísima porque además me encanta. Es preciosa. Decidme si a vosotros también os gusta. A ver. ¿A por cuál vamos? A ver. Esta... Tengo... Tengo mis dudas. Es como todas. O como todas, o es una de las que menos. Esta sí que es una suculenta que soporta la sombra, o puede estar sin sol. Pero... Se pone verde por completo. Si tú la tienes al sol, veis que coge esos colorcitos rojos. Esta es la que se llama deditos de Shrek. Tiene estos colorcitos rojos y desde mi punto de vista, la planta es mucho más bonita cuando está así. Cuando está verde totalmente, para mí pierde un poco el encanto. Pero sí que es verdad que la planta se ve perfectamente saludable y perfectamente bien. Si la tienes a la sombra por completo, entonces puedes tenerla a la sombra. Esta es una de las suculentas más agradecidas que hay. Crece muy bien. Puedes hacer árboles con ella. Y es espectacular lo chula que es. A mí me parece muy bonita. Tengo esta y luego otra que esa no está tan verde. Quería enseñaros cómo está cuando no le da... Cuando está la sombra, cuando no le da demasiado sol. Entonces, aquí la tenéis. Los deditos de Shrek. Otra. Pues esta. El Sedum Rubro Tintum. Este está creciendo también un montón. Crece muchísimo. Lo único que, como veis, es muy verde. ¿Por qué? Porque no le da el sol. Si le diera el sol, se pondría rojo. Y desde mi punto de vista, a mí, personalmente, me gusta más cuando tiene esos tonos rojizos. ¿Así crece y está la suculenta saludable? Pues sí. Y además creo que crece muchísimo más. Porque si tú le das agua, está con la luz justa y sin que se queme, sin que le pare y tal. Crece fenomenal. Así que, esta es otra opción para tener en un terreno de sombra. Va a crecer mucho. Se va a expandir muchísimo. Porque creo que es un poco rastrero. Tengo la impresión, crece muchísimo. Se le cae una hojita y crece. O sea, se propaga con mucha facilidad esta suculenta. En otro vídeo, ya os enseñé otra variedad de este, que es el Aurora. Y es un poco más claro. El Aurora, directamente en la sombra, tampoco necesita sol. Pero en la sombra, tiene un color rosa en verano. Y en invierno, con el frío, tiene un color espectacular. Es precioso. Y entonces, a lo mejor combinándolos los dos, puede quedar muy chulo. Para hacer una composición, me refiero. Si quieres darle un poco de color, poner cosas, algunas suculentas de sombra, como por ejemplo este, y luego pones el Aurora. Y se mezclan los dos. Tienen las mismas necesidades de agua, de luz, de sombra o de sol. Y entonces, puede quedar una composición muy chula. Voy ahora a por una echeveria que tengo aquí. Porque creo que también es importante saber que hay echeverias que no tienen por qué estar siempre al sol. Y el caso de esta, esta es una echeveria Brown Rose. La veis, la veis, está muy durita. Aquí está creciendo bastante porque durante todo el verano, esta echeveria ha sido de las que he pensado durante todo el verano, con el calor, que estaba muerta. O sea, la he sacado, creo que dos veces, para comprobar si sus raíces estaban bien, si tenía algún bichito, si estaba podrida. Y que va, nunca, nunca veía nada. Pero yo aún así la dejaba. Y era como que tenía las hojas de abajo, completamente planas. Estaba muy blandita. Yo la regaba, pero estaba muy blandita. La parte de arriba, el ápice, más o menos por ahí estaba tranquila. Porque veía que sí que estaba durito eso. Y estaba así, más o menos, grande. Ahora veis que incluso está brotando. Esto ha sido a partir del otoño. Pero se ha pasado todo el verano, como os digo, medio muerta. Y yo decía, bueno, la cambiaba de lugar. Pero siempre era como que sí, sol sí, pero no. Fue el otoño, llegó el otoño. Y entonces, ¿qué pasó? Que en la zona donde la tenía, empezó a dar sombra. Y me di cuenta de que empezó a ponerse fenomenal. Y empezó incluso a crecer, a salirle hojas por el centro. La tocaba y se ponían estas hojas. Ya estaban completamente duras. Llegué a la conclusión de que esta Echeveria, este invierno. Bueno, por mucho que digan que las Echeverias no crecen durante el otoño y el invierno. Pues lo cierto es que yo tengo algunos ejemplos. O en mi caso, no sé, algo ocurrirá, ¿no? Algo que se escapa a mi conocimiento. Pero desde luego, hay Echeverias que yo las veo mejor ahora en invierno. Que en verano cuando le pega el sol tan directo. Entonces, esta, la Brown Rose, también es una Echeveria de sombra. Una suculenta de sombra. Si la queréis colocar en una composición de sombra, va perfecta. Además, en invierno, ahora ya se le quita porque está haciendo un poquito más de calor. Pero ha estado todo el invierno con un tono rojizo chulísimo. Se pone muy, muy rojito, muy marrón. Por eso se llama Brown. Y nada, yo os animo a que la cojáis porque no es de las más conocidas ni las más solicitadas. Pero es muy chula. La roseta es muy bonita. A ver, sigo por aquí con esta que ya os hablé en otro vídeo sobre él. Es el Tilecodone Buchol Cyanus. Esta, si la queréis, es muy curiosa porque igual la tenía al sol y ya os conté que estaba muy deshidratado. Tampoco le ponía demasiada agua porque pensaba que al ser, me parece que es sudafricana, es una variedad sudafricana. Entonces, pensaba que al ser tan carnoso no necesitaba tanta agua. Y lo cierto es que le estoy poniendo agua cada vez que se le seca el sustrato. Porque cuando no lo he hecho, se ha deshidratado por completo. Entonces, la tengo en el mismo lugar que tengo esta. Las tengo juntas. Y les da mucho sol. Y está bastante bien. Se ha recuperado mucho. Mirad las ramitas. Van creciendo un montón. Esto es muy curiosa. La he visto por ahí en fotos y se pone muy grande. Es como una especie de arbolito. Hacen bonsais y es muy chula cuando crece. Os animo a que cojáis uno. A ver, ahora esta me encanta. Esta me encanta. Y bueno, la vais a ver un poco perjudicada porque tiene un poco de... Que le eché hace muchísimo tiempo. Le eché un poco de fungicida para prevenir más que nada. Porque tenía alguna hoja así un poco rara. Y bueno. Pero esta la tengo en la sombra. Lleva todo el invierno a la sombra. Y mirad qué flores tiene. Esta es una espina de Cristo o corona de Cristo o algo así se llama. Es muy chiquitina. Pero es que os aseguro que es fácil, fácil de cuidar. Esta la sombra necesita agua. Pero el agua que necesita cualquier planta no es tampoco una preocupación que tengas que estar comprobando si necesita agua o si no. Y es una... Se está convirtiendo en una de mis favoritas. Porque me parece muy fácil de cuidar y muy bonita. Estoy deseando que crezca. Seguro que en primavera se va a empezar a poner muchísimo más grande y más bonita. ¿Qué os parece? ¿La conocéis vosotros? A mí me encanta. Vamos a por otra que tengo por aquí. Bueno, voy a terminar... Me queda otra, pero voy a terminar con la más rara. Que tengo una muy rara ahí. Que a ver si la conocéis. Si sabéis el nombre me lo dejáis luego en comentarios. Pero bueno, esta, por supuesto... Esta todos la conocemos. Esta se propaga con una facilidad. La misma facilidad con la que se le caen las hojitas se propaga. Igual, igual la tengo en un sitio de sombra. Va perfectamente. No necesita sol para nada. Es más, en verano le notaba que no crecía. Porque está en el mismo lugar y le daba ahí el sol de plano en verano. Y ahora está creciendo un montón. Y el color lo veis que es muy bonito. Está muy bien. Así que otra de sombra. Normalmente los sedums yo creo que aguantan la sombra, el sol. Crecen con mucha facilidad. Los sedums para mí son de mis suculentas favoritas. Porque son muy agradecidos. No sé, no tienes que estar comprobando tanto si está bien. Si está en el lugar correcto. Si no. Porque si no está muy bien. Te das cuenta que no crecen demasiado. Bueno, pero no se mueren. Ni encuentran la manera de sobrevivir de otra forma. Y por eso me gustan. Por eso me gustan. Y esta es una... Esta es muy chula, muy chula. Y una de las más conocidas, claro. Y ahora os enseño una. Paráis el vídeo. Y veis si sabéis su nombre. Me lo escribís en comentarios. Abajo. ¿Qué os parece esta? Esta es completamente... Te la imaginas en el desierto. Te la imaginas en... Creo que es en Sudáfrica. Creo que sudafricana o australiana. En algún sitio desértico. Si pudierais tocar las hojas. Son completamente duras. Es impresionante. Además son un poco ásperas. No son suaves. Porque tienen un poco de pelito. Pero son tipo lija. Y mirad. Igual también está creciendo. Esta la tengo en la parte de atrás del invernadero. Igual donde os he dicho que tengo las otras. Que no les da el sol directo. Porque esta sí que creo que se ve alguna de las hojas del principio cuando la traje. Aquí. Esta se quemó. No se ve demasiado. Pero se quemó. Porque la puse al sol pensando que era muy resistente. Y metí la pata. Entonces. Ya la coloqué. Cuando vi que no estaba reaccionando muy bien. Que las hojas estaban muy blandas. Que se veía que no estaba muy contenta. La puse al final. En la parte sombreada del invernadero. Y ahí ha estado. Pero vamos. Es que casi ni me acuerdo de ella. Es que no sé. Ni cuando la riego. Muy poco realmente. Y aún así mirad. Está creciendo. Y tiene unas flores espectaculares. Chulísimas. Si las encuentro. Os las dejo por aquí. En algún espacio. Para que podáis verlas. Es muy bonita. Esta es de las raras que elige mi hijo. Ah. Por cierto. El nombre. El nombre. Es Crassula garnet lotus. Si la queréis. Si estáis interesados en ella. Esta es de las raras que elige mi hijo. Y que bueno. Pues me cuesta luego encontrar información sobre ellas. Y saber cómo se cuidan. Y todo eso. Pero bueno. Pues tienes también su encanto. ¿No? Descubrir nuevas variedades. Que no son las que normalmente tú comprarías. O te fijarías. Porque son las que siempre vemos en Instagram. O por ahí. Entonces bueno. Pues está muy bien. ¿No? Pues nada. Eso es todo. Esas son todas. Las suculentas. De sombra. Que quería enseñaros. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido útil. Sobre todo. Que si teníais alguna duda. Sobre alguna de vuestras. Variedades. Que no sabíais dónde ubicarlas. Pues que os haya ayudado en eso. Que sepáis que a mí me ha ido así con ellas. Y nada. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis alguna idea. De algo que queráis que hablemos por aquí. Dejádmelo aquí en comentarios. Y yo estaré encantada de hablar de lo que me pidáis. Si es que lo sé. Y he tenido alguna experiencia con eso. Así que nada. Ya me despido. Os veo la semana que viene. Y muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal!